Música ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Está sobre una camioneta de Japiatana Una urba Una turra Aquí había gente Ay Dios mío Qué puta madre wey Aquí había mucha gente Aquí estaba toda esta familia Campeando wey No mames No mames Aquí estaba campeando toda esta familia